Misionera de Santa Teresita A través de la historia se ha manifestado al hombre a través de su palabra Y esa palabra se ha hecho carne, Jesús Así como en la Biblia está plasmada la historia de salvación del pueblo de Israel Allí también se encuentra nuestra vida y nuestra historia de salvación Cada día la liturgia de la iglesia nos presenta un evangelio El cual debe ser asimilado y hecho vida Misionera de Santa Teresita Misionera de Santa Teresita Este método se llama así porque consiste en identificar a los personajes que intervienen en un relato Busca también descubrir sus palabras, sus acciones, gestos, actitudes y sentimientos Pasos del método Primer paso, escoger un texto donde aparezcan varios personajes Segundo paso, leer el texto y analizar los personajes Se hace una lectura pausada y atenta del texto Y también podemos hacernos esta pregunta ¿Qué personajes aparecen en el texto? Tercer paso, descubrir el mensaje para hoy Una vez analizados los personajes, ahora nos hacemos esta siguiente pregunta ¿Con qué personaje me identifico? Y así descubrimos el mensaje para hoy Cuarto paso, compartir creativamente Para este paso necesitamos la participación de toda la comunidad Para poder representar el mensaje como una obra de teatro o una dramatización Quinto paso, sintetizar el mensaje Quinto paso, sintetizar el mensaje Para ello, la que esté dirigiendo este método de oración Se encarga de recopilar todos los mensajes que la comunidad ha compartido Y después darla a conocer como de manera sintetizada el mensaje para hoy Se llama el método de goteo porque la palabra de ellos es como agua viva Que hay que saberla saborear gota a gota, palabra por palabra, versículo por versículo Y su finalidad de este método es que podamos analizar más a fondo de un texto bíblico Y los pasos de este método son los siguientes El primero, escoger un texto que sea corto, sencillo y narrativo El segundo paso pues es leer el texto escogido en voz alta de manera solemne Dando participación a todos los integrantes Y el tercer paso es hacer silencio para hacer la lectura personal Y también buscando la respuesta a la pregunta ¿Qué palabra o frase me impacta más o me gusta? Y como cuarto paso tenemos que compartir creativamente La palabra o frase que nos haya gustado más Y pues para este punto necesitamos que realizar con algunos signos Compartir con algunos signos o representaciones que de manera creativa Como dice, pues el espíritu de ellos es muy creativo, ¿cierto? Y para el quinto paso lo sintetizamos el mensaje Pues la animadora, la que esté coordinando la oración Pues debe recopilar los puntos más claves de este mensaje Y lo que le queda como compromiso ya Este tercer método se llama círculo de vida biblia Porque pretende que la vida se enriquezca con la palabra bíblica Y a la inversa Que la misma biblia cobre más sabor leída desde la vida La imagen de la vela que tenemos en el centro de la biblia y la vida Nos ayudan a entender cuál es el objetivo de este método Valorar tanto la vida como la biblia Puesto que Dios habla a las personas Mediante acontecimientos de la vida cotidiana Realidades familiares, sociales, políticas o económicas Que siempre deben ser vistas, oídas, sentidas Y transformadas desde la iluminación de la palabra de Dios escrita Este método tiene unos pasos muy sencillos El primero de ellos es escoger un texto Les proponemos que sea el evangelio que la iglesia nos propone cada día A partir de ahí ya se empieza a hacer una lectura pausada, meditada Teniendo un tiempo para hacer esa lectura Lo pueden hacer en comunidad o personal Como tercer paso es a partir de esa lectura que se ha hecho Escoger algún acontecimiento de la vida que le haya pasado Y que le permita iluminarlo a partir de esa palabra del Señor que ha leído Como cuarto paso debe de escoger la manera creativa de compartir a la comunidad Aquello que usted ha meditado de su vida iluminada a la luz de la palabra del Señor Para que así pueda enriquecer a la comunidad con esa meditación que usted ha hecho Pues le puede ayudar a sus hermanas también A iluminar aquellos acontecimientos de su propia vida que también les haya pasado Y finalmente ir o pensar aquello compromiso que les lleva esta iluminación de esta palabra A su vida y comprometerse con el Señor a la luz de esta palabra Con gran cariño quisimos compartir con ustedes estos tres métodos de oración Y que sea un gran motivo de alegría al dejarnos conducir por el Señor a través de su palabra Recordemos que depende del evangelio podemos elegir el método más apropiado para meditarlo Y que sea nuestra madre invaculada la que nos enseñe a recibir la palabra y convertir la vida Queridas hermanas de la congregación Las invitamos a vivir la palabra a la luz de las constituciones Las invitamos a vivir con la multitudinal yeast ¡Así la mindfulness! ¡Si no hayother emerge! Gracias por ver el video.